Las rutas en mi vacía, como mi vida sin vos ¿Quién hubiera imaginado? Que llegaría el momento, ese maldito momento De mirar para un costado, y no verte en mis mañanas Ni sonreír con tu voz, es sentirme acorralado Es por no haber apreciado, y yo mismo haber tirado Lo que la vida me dio No sigo más, no tengo resto Soy solo esto, barro nomás No tengo nada, no lo merezco No tengo nada, vos no me tengas piedad Será solo mi dormez, aún será mi forma de andar No pude seguir tus pasos Me fui cayendo a pedazos Solo quedaron retazos, y no los pude juntar Si no estás en mis mañanas, si no me río con tu voz Si me siento acorralado Es por no haber apreciado, y yo mismo haber tirado Lo que la vida me dio No sigo más, no tengo resto No tengo resto, soy solo esto Soy solo esto, barro nomás No tengo resto, barro nomás No tengo nada, no lo merezco No tengo nada, vos no me tengas piedad No tengo resto, barro nomás